En noviembre y en diciembre se regresan los mojados A ver a sus familiares que tanto tiempo dejaron Y a gastar todos los verdes que en todo el año juntaron A los que les va muy bien llegan con trocas del año De los Estados Unidos van a usirlas en el rancho Y olvidarse de la migra también del duro trabajo Nomás se oyen los estereos tocar en las camionetas Andan por todas las calles hacia el mojado festeja Con canciones y corridos y cartones de cerveza Después de febrero y marzo Salen todos los mojados A rifársela otro rato El tiempo malo ha pasado Dejando novias y esposas Hijos, padres y hermanos Los pueblitos y los ranchos Quedan tristes, desolados Solo niños y ancianos Esperan a los mojados Porque allí hasta las mujeres Se van para el otro lado Ser mojado nunca es fácil Para el que nunca lo ha sido Hay muchos que hasta han llorado Pero no quieren decirlo Otros que nunca regresan Se quedan en el camino Para qué hablar de tristezas Mejor échame otro bote Pidemos la bienvenida A los que llegan del norte Mojados y con papeles Cuando vengan en noviembre